Bueno, pues se empieza el fin de semana, estamos aquí Borja y yo a puntito de cargar toda la furgoneta Y nada, eh... Hola Con mi forma BCM Nos vamos a Ball Race Y bueno, estamos intentando hacer los vídeos un poco diferentes Para que no os burráis tanto de ver nuestra puta cara o a mí cambiando ruedas y haciendo como que de rapos y esas cosas Y nada, para que nos conozcáis un poquito más Aunque bueno, a Borja ya le conocéis bastante porque lo he meto bastante cariño Estamos a viernes, 6 de la tarde y vamos a empezar a cargar todo para irnos ¡Mi coche! Bueno, pues aquí con la dieta mediterránea, M de Mediterráneo De frutando De frutando Drif Drif ¿Cómo? Drif Utando Un saludo Si Estas Estas Una ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!